Seguimos en Market, Economía y Negocios. A nadie se le ocurriría decir, no, que ese tipo es un gran marinero. ¿Y por qué? Porque tiene una yolita y peque en el río Osama. No, un marinero que se enfrenta a un mar turbulento, lleno de ciclones y de huracanes. Por eso prepares que aquí viene un verdadero experto del marketing nacional e internacional. Bienvenido, Castillo. Muchas gracias, muchas gracias, Eddy, el mundo. Pero un marinero del mercadeo. No, oye, sigo navegando. Tú sabes que hoy tenemos un tema muy interesante que se llama la publicidad informal. Mira, informal. Así como está en mercado, a veces dentro del mercado normalmente hay, está en la parte formal, dentro de las empresas normalmente están en el mercado formal e informal. Y dentro de ese mismo mercado también hay un manejo del sistema de estrategia de manera informal. Y es por eso que traemos este tema muy interesante hoy. Y es sobre la publicidad. Recuerden anteriormente que hablamos sobre de cómo debía hacerse una publicidad de manera formal. Y hablamos incluso de cómo se formaliza desde el inicio con un brief creativo que se le entrega al publicista para que el publicista haga su creación y pueda poder hacer la estrategia en función de lo que le dice el mercadólogo. Y después que tiene ya la idea final, entonces ya entra lo que se llama la colocación de medios. Y dentro de esa estrategia se hace todo, en el caso de la parte formal, se hace un análisis del entorno, se hace un análisis del mercado, se hace un análisis de la industria, donde va a ser dirigida la campaña, donde va a ser dirigida la publicidad y de dónde va a ser colocada. Y además se hace un análisis de los medios que se van a utilizar y sobre todo un presupuesto. Este presupuesto, normalmente los mercadólogos tienen un porcentaje para eso, no importa el tamaño de la empresa, tiene un presupuesto desde un 1% hasta un 13% de la utilidad bruta de la empresa. Entonces, normalmente cualquier tipo de empresa, no importa el tamaño, puede sacar un fondo para hacer una campañita de publicidad. Y por eso hemos traído este tema, porque normalmente, ¿qué es lo que hace la publicidad en este sentido? La publicidad es un elemento tan importante que tiene que ver hasta con la parte cultural, económica y social de una sociedad. Y por eso es fundamental que las empresas, en el momento que van a hacer una colocación, deben pensar en todos estos elementos. Ahora, ¿qué pasa cuando en el mercado informal, las empresas, normalmente, o las micro, pequeñas empresas, no tienen criterio, porque normalmente utilizan todo esto de manera así mismo, como lo mencionamos, de manera informal. Y por eso ustedes ven que hay instituciones, en el caso, por ejemplo, de pequeñas empresas, que a veces tienen lobo de otra empresa, como el caso de los colmadones, que ustedes ven que a veces tienen una presentación de una empresa ajena a lo que tiene que ver con el colmado, y no tienen una diferenciación, porque de manera genérica la gente le dice, ve y compren ese colmado, o que ese colmado no tiene una identidad, sino que pertenece a una identidad ajena, que se aprovecha de ese punto para promover ello, entonces, su publicidad. En el caso, por ejemplo, cuando uno pasa por un salón de belleza, también uno se da cuenta de que a veces tienen imágenes de personas ajenas totalmente a las dueñas de ese salón, que pudieran ellos especialmente utilizar esas imágenes en función de la imagen que quieren proyectar ese pequeño negocio. Entonces, uno choca mucho con esto, y vamos a colocar algunas imágenes para que vean qué tipo de campañas se dan con relación a la publicidad informal, que de hecho, sea de paso, hay pocas o pocas instituciones que tienen que ver con, o sea, empresas, tanto públicas como privadas, que a veces asesoran a las pequeñas y medianas empresas, y a veces esto detalle de lo que se llama esta estrategia de publicidad, que a veces es totalmente gratuita, porque en el caso, por ejemplo, de un salón de belleza, poner una imagen frente a su salón que tenga que ver con lo que ellos quieran proyectar, eso es algo que les pertenece y que lo pueden proyectar de manera gratuita. Pero imagínense ustedes, entonces, hacer un análisis de medios para hacer una colocación que a veces las mismas empresas que son formalizadas, que tienen una campaña que la pueden hacer formar, cometen errores en la colocación. Incluso cuando se lesionan los medios, por ejemplo, digitales, los medios televisivos, sigue siendo la televisión, hasta este momento, el 95% de la proyección de cualquier campaña publicitada donde mayor proyección tiene, se llama la televisión dominicana. Los otros medios, en el caso de las redes sociales, hemos dicho siempre por aquí, de que solo el 37% de las personas tienen acceso al internet o a las redes, y eso significa que la población total está fuera de esa campaña. Es decir, que cuando usted va a hacer un análisis de una publicidad, y de manera formal o informal, tiene que hacer un análisis preciso del mercado al cual va dirigido, los productos y servicios que consumen, quienes lo consumen, y en el momento que lo consumen. Y es por eso que nosotros de aquí, de Market TV, traemos otro tema muy interesante para que ustedes estén informados siempre. Así que hasta otro tema de Market TV. Bien. Gracias, bienvenido. Y a la gente que aprenda, lo que él está diciendo no son datos de él, son datos comprobados. Así que hacer publicidad aquí, en este canal, porque la televisión es lo primero. Y en este programa. Y en este programa, Market TV. Así que, para adelante. La Cámara de Diputados se prepara para introducir el proyecto de ley que permitirá que las zonas fronterizas del país continúen desarrollándose en términos económicos. Así lo dio a conocer el diputado Alberto Santa. Yonan González, nuestro experto, indica que los legisladores fronterizos saludaron la disponibilidad mostrada por el presidente de la República, Luisa Binaver, para colaborar en la aprobación de una ley que incentive la inversión en la frontera dominicana. El diputado PRMista José Alberto Santana adelantó que en la próxima sesión de la Cámara de Diputados se estará reintroduciendo el proyecto de ley que permitirá que el Estado siga otorgando beneficios a las empresas que se instalen en las provincias fronterizas. Nuevamente vamos a reintroducir el proyecto de ley y tomaremos muy en cuenta las palabras expresadas por el señor presidente en el día de ayer y ya a partir de la próxima sesión vamos a iniciar nuevamente los trabajos porque el proyecto va a ser sometido aquí en la Cámara de Diputados. A decir del congresista, el proyecto de ley vendrá a sustituir la ley 28-01 y será una normativa reformada que aparte de entregar beneficios a las empresas que se instalen en la frontera la obligará a invertir en las comunidades. Junto a Santana, otros legisladores saludaron la intermediación del presidente de la República, Luisa Binader en el proceso de consensuar una nueva ley que impulse el dinamismo económico en las siete provincias de la frontera dominicana. De que hay que aprobar el proyecto y que requiere y necesita de urgencia la aprobación del Congreso para poder ejecutar las normativas y los beneficios que tiene para la frontera, ese proyecto hay que aprobarlo. Se recuerda que el presidente de la República dijo este lunes que los incentivos y exenciones fiscales de las empresas que se acogieron al régimen de la ley 28-01 se mantendrán vigentes. Gracias a Jonan González, la ley 128-01 sobre zona especial de desarrollo fronterizo quedó engavetada producto de los desacuerdos entre diputados y senadores, pero además por los reclamos a favor y en contra de diferentes sectores empresariales sobre la permanencia o no de la misma. Edwin de la Cruz tiene la historia. A respecto de la ley 128-01, economistas opinan a favor de la permanencia de la misma. Así lo expresan Alexis Martínez, decano de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la UAS y el profesor Juan Ramón Mejía. Yo creo que negarse a contribuir con algún tipo de leyes o facilidades que tiendan a incrementar el empleo, a lograr mayores niveles de ingresos y a generar una dinámica económica en esa zona es algo extremadamente difícil. Nosotros creemos que la ley de incentivo industrial debe permanecer en discusión su renovación. La Asociación de Industrias entiende que esa ley debe ser derogada. Nosotros realmente consideramos que no, que no es una ley que debe ser derogada. Es una ley que basada en la experiencia que tiene desde el 2001 hasta la fecha o los años después que fue promulgada, pues ya hay una experiencia, ya hay un historial que basado en eso las autoridades deben revisar y deben rehacer esa ley. También el expresidente de la República, Leonel Fernández, se suma a los que creen que debe mantenerse el incentivo para la zona fronteriza. Hoy la ley no existe. Se aprobó en el Senado su extensión el viernes. Debió haberse reunido la Cámara de Diputados ayer para aprobar la ley y ya extenderla por 30 años más, que es el criterio que se ha tenido. Pero como no se reunió la Cámara de Diputados y no se aprobó, hoy la ley no existe. Hoy es una situación de incertidumbre jurídica con respecto a esas empresas que están laborando. Son empresas agroindustriales, de metalmecánica, de servicios, de manufactura, que existen ellas. La ley 128.01 fue promulgada en el 2001 con una vigencia de 20 años, por lo que la misma terminó este 2021 y hasta ahora no hay fecha para que el Congreso la ponga en la agenda. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias, don Edwin de la Cruz. Como parte de los actos oficiales que se celebran en el mes de la patria, el director de la Autoridad Portuaria Dominicana dijo que se trabaja para hacer de República Dominicana el hub del Caribe. Las declaraciones se produjeron en el marco de una ofrenda floral en el altar de la patria. Nuestro mismo experto, Edwin de la Cruz, tiene más detalles. El director de la Autoridad Portuaria Dominicana, Gianluis Rodríguez, afirmó que la institución trabaja para convertir el país en un hub del Caribe. Bueno, se ha creado una mesa de trabajo donde está la Cámara Americana de Comercio, está aduanas, portuaria, el Ministerio de la Presidencia, donde todos de manera conjunta estamos evaluando posibilidades para mejorar el sistema portuario nacional y crear las condiciones para que podamos convertirnos en el hub logístico del Caribe. Indicó que el impacto para el país sería muy favorable por la generación de empleos, nuevos ingresos y mayores operaciones portuarias. Obviamente una mayor capacidad de operaciones, generación de empleos, mayores ingresos para los puertos del país. Estaríamos hablando de que aumentaríamos significativamente las operaciones portuarias. Gianluis Rodríguez, junto a una comisión de funcionarios y colaboradores de Abordón, acudieron al altar de la patria para rendir honor a los próceres del país. A propósito del inicio del mes de la patria. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Decenas de mujeres en Villaconsuelo protestaron contra la obstrucción de las aceras que mantienen vendedores informales. Más detalles, nuestro experto Edmundo Ledesma. ¡Que limpien la acera! ¡Que limpien la acera! ¡Que limpien la acera! Estas mujeres residentes en las calles 13 y Hermanos Pinzón de Villaconsuelo están por perder la paciencia debido a la obstrucción de las aceras. Acá es lleno de hierro, los niños tienen que coger la calle, porque es un lleno de la acera. Nosotros les pedimos a ellos que lo arreglen, que lo acotejen bien, porque va a pasar un asiento como un niño chiquito, ¿entiendes? Queremos que ellos le arreglen un poco esos llenos, porque están todos fuera de la acera. Y eso es lo que queremos, para limpiar la calle, no nos abrigar tampoco. Eso está peor que el vertedero de Duquesa. La 13 no es la 13 ya. El Ayuntamiento del Distrito Nacional reparó los pozos filtrantes, pero debido a esta problemática se volvieron a tapar. Estas mujeres piden ayuda a las autoridades correspondientes para que desalojen los escombros, mercancías oxidadas y dañadas que tapan el drenaje pluvial de basura por los desperdicios que tienen en las aceras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!